Oh, noche santa de estrellas, refulgentes, nació Jesús, nuestro gran Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado, hasta que Dios derramó su gran amor. La nueva luz al mundo regocija, anunciando está el glorioso día. Con gran fervor los ángeles anuncian. Oh, noche divina, el Salvador nació. Hoy cantaba el sol. Salvador nació. Nos enseñó a amarlos uno al otro. Su ley y amor, su evangelio trae paz. Él nos libró y rompió las cadenas y en su nombre cesó la opresión. Las gracias damos con alegre canto en oración. Con gran fervor los ángeles anuncian. Oh, noche divina, el Salvador nació. Oír, cantar, el Salvador nació. Oh, noche divina, el Salvador nació. ¡Felir, cantar, el Salvador nació. Gracias por ver el video